Está cogiendo sol en la bichi, yeah Pero el coral lo tiene freezy Agüita el coco y el loco cojo tiene los piercys, yeah Una na, una na na Está cogiendo sol en la bichi, yeah Pero el coral lo tiene freezy Agüita el coco y el loco cojo tiene los piercys, yeah Una na, una bronceadita, baby El bikini ya ni se ve Tú te derriste como un esmute y debajo del sol Tienes el booty, hay forma del core, se muestra de amor Está cotizada porque tiene un video que se le filtró Ella está llena de arena, pero por dentro está llena de alcohol Una neverita, una bocina, baby Tú y yo la montamos en cualquier esquina El oleaje está fuerte y yo no me mareo Era una bandida y aquí me aleanteo La pasamos cabros, la nalga debajo del ocho Siempre tiran las ocho y ahí voy yo, yeah Eso es peligroso, a veces vicioso Atrás en el carro, nos vemos sospechosos Está cogiendo sol en la bichi, yeah Pero el coral lo tiene freezy Agüita el coco y el loco cojo tiene los piercys, yeah Una na, una na na Está cogiendo sol en la playa y allí mismo Se lo hice el look y yo ahora está high Los ojitos con brillo hasta tú, ma, y sabes que eso es mío Yeah, yeah, yeah Ese culo es leyenda rico no di guay Yo la monté en el sidu chinita y lo hicimos en el agua con el esquema Le gusta fumar frente al mar, dice quien solo recarga Si te digo pa' ponerte el sombro es pa' tocarte la nalga El party prende, tu amiga traila Tú eres como yo que nada te amarga Labio puyao y tatua' en la espalda Se lo hice en hobby debajo de las palmas Está cogiendo sol en la bichi, yeah Pero el coral lo tiene freezy Agüita el coco y el loco cojo tiene los piercys, yeah Una na, bronceadita bebe El chiqui ni ya ni se ve The 408 baby